¡Fuerte el aplauso! Cada uno es diferente y tiene su propia luz interior con la cual desnillar e iluminar a otros La belleza externa no importa porque nosotros tenemos la verdadera belleza que es la del corazón ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para la Escuela Josefa Fría Garamburu y su carroza! ¡El Jake y Fiona! ¡A ver cómo bailan Jake y Fiona! ¡Pongan música y que bailen! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos de las palmas! ¡Vamos! ¡Y el burro! ¡Veando el burro! ¡Vamos! ¡Vengan un momentito! ¡Vamos! 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 A ver cómo baila, cómo baila un momentito, vamos. Se acabó una flor de la canchosa. Se acabó una flor de la canchosa. Nos vemos en la cerdita, va. Su reina es Valeria Condoríz Aldaño. Vamos a darle fuerte aplauso a esta canchosa que inicia. ¡Masada! ¡Así es esta noche! ¡Vamos! Noches Azules de primavera. Los Bisujos. Noches Azules de primavera. Noches Azules de primavera. ¿Cuántas veces nos dijeron que aunque llegue nuestra vida a la vejez, nuestras almas siempre tendrán algo de nuestra infancia? Esto es muy cierto, porque cuando nace la luna azul, nuestras almas se rejuvenecen, emanando esa alegría y esa luz azul, que nos fue dada a través del tercer puesto. Le pedimos, por favor, a la gente que está ingresando a la cancha, que se retire para que pueda el jurado observar a las candidatas. Atención, por favor, le pedimos que despejen los fotógrafos un poquito, porque van a... El jurado tiene que ver las chicas, ¿eh? Así es la... El jurado tiene que ver las chicas, ¿eh? El jurado tiene que ver las chicas, ¿eh? El jurado tiene que verlas, ¿eh? ¡Gracias!